Hola mis muñecas, ¿cómo están? Aquí les vengo a compartir lo que estoy utilizando para quemar la grasa abdominal la cual también la pueden utilizar en brazos y muslos yo para eso utilizo jengibre, no todo, ahora les voy a mostrar cómo lo hago crema para el cuerpo y un botecito que tengan vacío yo en este caso tenía este de una crema que terminé y lo que hago es que lo pongo aquí, la mezcla que a continuación les voy a mostrar y lo guardo en la nevera, ahora les muestro el paso a paso bueno en este caso yo voy a utilizar estos dos trocitos porque quiero hacer la cantidad que me quepa aquí no quiero hacer mucha, quiero tener para más o menos dos o tres días entonces con este lado del rallador que es más finito yo lo voy a rallar es con este que es más finito es con el que lo voy a rallar bueno después que ya tengo el jengibre ralladito miren como queda ya que lo tengo así trituradito bien finito cojo un poco de crema la crema corporal, la que ustedes utilicen la agregan ahí un poco esperen porque con una mano como que no entonces lo mezclan todo así que quede bien mezcladito toda la cremita del cuerpo con el jengibre y esto se lo van a aplicar si van a hacer ejercicio o antes de dormir es muy muy efectivo como se lo aplican yo les digo como me lo pongo yo yo me pongo toda esta mezcla no toda, quiero decir cojo un poco, me lo unto en la zona donde quiero perder, o sea que se me vaya un poquito la grasita que es en la zona abdominal y me cubro un rato con papel transparente film transparente y eso más bien lo hago cuando si voy a andar o algo así es cuando más lo hago pero por la noche mientras estén haciendo sus cositas si quieren antes de irse a dormir pues se lo ponen un ratito y ya verán les va a producir un calor un buen calor y eso quiere decir que les va a hacer mucho efecto y si ya se toma un tecito de jengibre con limón ya remata un total bueno nada yo solamente les quería compartir este menjunje como digo yo que me he preparado que a mi me va súper bien y espero que lo prueben ustedes también y ya me dirán les mando muchos besitos para todas